Bienvenidos a charlas literarias con Javier Martínez, un espacio para hablar de libros y literatura. Amigos, bienvenidos al noveno episodio de esta segunda temporada, donde abordaremos el tema mitos ortográficos. Mi nombre es Javier Martínez y sean todos bienvenidos. Como siempre, los jueves a las 8 de la noche somos transmitidos por 1900 Radio en Línea y los viernes son viernes de charlas porque el podcast ya se encuentra disponible en las diversas plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y muchas más. Bueno, el tema de hoy en lo personal me parece fascinante, es un tema del que podría hablar durante mucho tiempo. En el episodio anterior les comentaba que en la editorial Kazam A, nuestro patrocinador, se imparten cursos acerca de la redacción y la ortografía, que de hecho también están a mi cargo. y estos son algunos de los temas que ahí se desarrollan, pero que me interesa compartir con ustedes hoy en este podcast. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la herramienta del escritor y en mi experiencia diaria, pues me doy cuenta que muchos escritores siempre tienen algún tipo de duda o de problema, precisamente en estos temas más bien técnicos o los aspectos técnicos del lenguaje. Bueno, aquí un detalle, por cierto, si yo tuviera que elegir, que a veces tengo que elegir, entre una obra que está perfectamente escrita, sin ningún problema de ortografía, de redacción, ni mecanografía, que incluso a veces a eso se deben, y una obra que mantiene el interés, que desarrolla temas frescos, interesantes, novedosos para la literatura, opto por esta última. ¿Por qué? Porque en el proceso editorial, como lo abordamos en uno de los primeros episodios de esta segunda temporada, podemos pasarla al departamento de corrección de estilo, donde precisamente se abordan estos temas. Aunque un escritor, pues claro, es un profesional del lenguaje y claro que debe conocer estos temas, pues son temas que en último caso para publicar pueden corregirse, y precisamente para ello se contrata a un profesional de las letras que sea experto en esta materia. Sin embargo, un corrector de estilo lo que puede hacer es dejarle su documento sin errores, pero no puede convertir una obra mediocre en aspectos literarios en una obra maestra. Ese es el trabajo del autor. Entonces, yo a los escritores les recomiendo, céntrese usted en la trama, en el desarrollo de personajes, en el apego a la corriente literaria que quiere de alguna manera desarrollar en su obra, en la calidad de las figuras literarias, en el caso de poesía, por ejemplo. Y si conoce del tema de redacción y de la ortografía, bien, es un extra, un extra que se aprecia y que vale mucho, sobre todo para el prestigio del autor. Sin embargo, es un tema que a la hora de la publicación usualmente se delega a un corrector de estilo. Teniendo esto en cuenta, abordamos el primer tema. ¿Por qué surgen estos mitos? Y de hecho estamos en una época en la que hay muchos mitos, ¿sí? Esto no es usual en el idioma español y concretamente se debe a la época que estamos viviendo. ¿Qué época es esa? Bueno, es una época en la cual la Real Academia de la Lengua está, o la Real Academia Española, está en un cambio, ¿sí? Está en un proceso de transformarse. ¿En qué sentido se está transformando? Bueno, está pasando realmente de una época, de una tradición gramática, a una época más apegada a la lingüística como una ciencia. Esto les parecerá extraño, pero realmente no lo es. Para los cambios en el idioma, 100 años, que de hecho lleva de vida la lingüística como ciencia, desde la primera publicación de Saussure, realmente es, que fue postmortem, por cierto, realmente 100 años es poco tiempo, ¿sí? Entonces, la RAE hasta ahora está aplicando estos cambios. Bueno, no hasta ahora, hoy 2021, de hecho ya lleva en el proceso 11 años, más o menos, 11, 12 años. Y entonces, por eso es que vemos que muchas veces las personas, sobre todo en redes sociales, están en contra de algunos de esos cambios que está haciendo la academia, precisamente porque no los entienden. Y parte de este episodio es comprender un poco a qué se deben esos cambios. Bueno, aclaremos entonces que la Real Academia Española, cuando surge allá por el siglo XVIII, tenía, por ejemplo, un eslogan, por así decirlo, una frase que de hecho se encuentra todavía en el escudo y era limpia, fija y da esplendor. ¿A qué? ¿Qué es lo que limpia, qué es lo que fija y da esplendor? El idioma. Solo esta frase ya nos refleja esa intención de la tradición gramatical a la cual estaba pegada en aquella época la academia. ¿Cómo así? Se tiene la idea de que existe un lenguaje culto, un lenguaje al cual todos debemos aspirar, y por ende, el lenguaje cotidiano, el lenguaje que utilizamos diariamente, debe ser limpiado y se le debe dar esplendor. Obviamente, esta idea de un lenguaje abstracto, conceptual, perfecto, modelo, en la lingüística ya no existe. ¿Sí? ¿Por qué no existe? Porque realmente el lenguaje funciona si comunica, así de simple. Entonces, es tan válido nuestro lenguaje cotidiano, con algunas variantes, digámoslo así, que aquel lenguaje culto que pensamos que es perfecto y que no tiene problemas. Ya que es lenguaje culto y que no tiene problemas, realmente nunca existió. Usualmente, se va por la tradición literaria y por la antigüedad, creando esa idea de ese idioma. ¿Cuál sería, por ejemplo, para nosotros una idea de un lenguaje culto? Bueno, el del siglo de oro español, me dirán muchos, perfecto. ¿Cuál es la obra más importante del siglo de oro español? Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, ok. Pero resulta que en su época, a Cervantes, que ya lo habíamos hablado también en otro episodio, los escritores contemporáneos que sí destacaron, rechazaron su obra. Es más, le dijeron abiertamente que era una porquería, que ni siquiera ameritaba que ellos escribieran una carta que la respaldara. Entonces, ¿en su época era tenido a Cervantes como un gran escritor, como una referencia a la lengua? No, no, de hecho, para nada. Entonces, ¿dónde está ese lenguaje culto? No existe. Y si usted a Cervantes en 1600 y pico lo hubiera preguntado, y de hecho creo que en el Quijote se menciona algo parecido, le hubiera dicho que la forma en que se hablaba en aquella época tampoco era la mejor, que era la mejor la de sus abuelos. Y si vamos a la de los abuelos, tampoco. Y así, siempre esta idea del ideal en el pasado ha sido una constante en la humanidad. Entonces, ¿qué pasa con la Real Academia? ¿Por qué entonces la tenemos como un referente? Y de hecho, esto es bastante usual. Cuando alguien tiene una disputa acerca de algo del idioma, muchos decimos, ah, es que mira, así lo dice la RAE. Y pum, asunto zanjado, asunto terminado. El que cita la RAE gana. Como que fuera la RAE la institución que no tiene errores, que tiene la última palabra sobre el idioma, y esto no está ni de cerca. Antes, la RAE, en ese eslogan que les decía, parecía creerlo, parecía creer que efectivamente ella tenía la última palabra, y de alguna manera nos lo hizo pensar. Actualmente, y ese es en buena medida, es el cambio hacia un criterio más lingüístico, admite y acepta que no tiene la última palabra, y que de hecho, no pone nunca la última palabra, sino que lo que hace es, de alguna manera, registrar lo que está pasando en los diferentes ámbitos geográficos y culturales donde se habla el idioma español. Sin embargo, ¿de dónde viene esta idea? Porque tampoco era que la RAE dijera, ah, yo soy la institución más importante y ahora todos me lo van a creer. No. Bueno, viene de un motivo muy concreto y es el prestigio que tiene. ¿Y de dónde puede tener ese prestigio? Bueno, primero, ya en España, tiene el respaldo de la corona. ¿Sí? Por eso se llama Real Academia, porque el rey la respalda, la corona. ¿En qué consiste ese respaldo? Bueno, precisamente, en pocos años después de que surgió, en el siglo XVIII, como les decía, el rey les otorga el impuesto al tabaco. Si usted ha viajado alguna vez a España y ha comprado tabaco, se habrá dado cuenta que además de caro, ese, o le cuento, eso que usted compró en el tabaco tenía un impuesto y el 100% de ese impuesto se va a la RAE. Y de ahí tiene anualmente un ingreso bastante alto, porque además los españoles fuman bastante, del cual puede disponer la Real Academia. ¿Para qué sirve ese dinero? Bueno, para hacer publicaciones. ¿Y qué se obtiene al hacer publicaciones? Pues libros a los cuales las personas pueden acudir para consultar. Y con eso se va creando el prestigio. Además, no solamente libros, también una presencia en diferentes medios. Pensemos tan fácilmente hoy en redes sociales. Si usted tiene una duda acerca del idioma español, en Facebook, en Twitter, le hace una pregunta a la RAE y le aseguro que se la responden en menos de 24 horas. Tienen un personal dedicado a esto, a resolver dudas. Y eso permite que esté presente en la conciencia de las personas, en su idea de que es una institución a la cual se puede acudir. Cosa que no va a suceder con otras academias que también existen y que voy a abordar en un momento. De hecho, esas academias se empezaron a reunir a partir del 2010. Voy a hablar de eso en un momento. Pero esas academias, como por ejemplo la Academia Guatemala de la Lengua, se reúnen en una asociación que se llama Asociación de Academias de la Lengua Española. Actualmente, esa asociación, cuya sigla es ASALE, sería superior a la RAE. Si usted está buscando una idea jerárquica en el idioma donde la RAE es la institución más alta, pues le cuento que no, no es la RAE, es la ASALE, a la cual de hecho está supeditada la Real Academia. ¿Y quiénes participan en la ASALE? Pues todas las academias del idioma español, como la guatemalteca. Muchos países tienen su academia, incluso Estados Unidos tiene su propia Academia de la Lengua. Colombia, Argentina, México, prácticamente Cuba, prácticamente todos los países en donde hay español tienen una academia. Y todas participan en la ASALE. ¿Por qué entonces unas academias tienen más prestigio que otras? ¿Por qué yo en Guatemala le escribo a la RAE y me responde? Pero también en Guatemala ni siquiera sabía que existía esta academia o si quisiera consultarla, no sé ni dónde está. A nivel personal, yo a veces le he escrito a la Academia Guatemalteca de la Lengua y me respondieron más o menos como con cuatro años después de haberles escrito la primera vez. Les escribí una segunda vez y no me han respondido a la fecha. Creo que eso fue hace como tres años. Tal vez el año entrante me responden. Y además la única vez que me respondieron, no me resolvieron absolutamente nada de lo que les estaba planteando. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, pues la verdad esto está íntimamente ligado con el dinero, el dinero del que se dispone. La Academia Guatemalteca de la Lengua no tiene dinero, no tiene un ingreso. ¿De dónde puede venir el ingreso para una academia? Bueno, de sus publicaciones, ¿sí? De la venta de los libros. Y al menos la Academia Guatemalteca de la Lengua, hasta donde recuerdo, creo que la última publicación que hizo fue en la década de 1980. Creo que acaban de sacar... No, no, me miento. Hicieron una presentación, pero fue de la RAE. O de la SALE, no recuerdo. Pero no era una publicación propia de la Academia Guatemalteca. Entonces, lo que sucede es que no tienen presupuesto para hacer investigaciones y con ello publicaciones. Al no tener publicaciones, otra vez tampoco tienen dinero para tener presencia en redes. Y esto genera otra vez que no tengan dinero. Y así se vuelve un círculo vicioso. La RAE, por el contrario, como les decía, no solamente tiene este ingreso anual del tabaco, sino que también ha logrado hacer uniones estratégicas o alianzas estratégicas con otras instituciones, como por ejemplo con la Agencia EFE, que es una agencia noticiosa, o con un banco español llamado BBVA. Y han creado, por ejemplo, también Fundeo, la Fundación del Español Urgente, que en algún momento también estuvo muy ligada con la RAE y era como su presencia en línea. Como les decía, también a partir del 2010, sucede la primera, o una de las primeras, al menos, reuniones con la ASALE, la Asociación de Academias de Lenguas. En esa primera asociación, en esa primera reunión, perdón, las academias latinoamericanas, muchas de ellas de hecho estuvieron subsidiadas por la RAE para poderse reunir, presentaron varias dudas, cuestiones, temas, correcciones a la RAE y concretamente también al Diccionario de la Real Academia, también conocido como DRAE. Y a partir de ese momento, por ejemplo, empezaron a incluir americanismos en el diccionario. Por ejemplo, en el caso del idioma español, el primer chapinismo que se incluyó en el DRAE fue la palabra champurrada. Para los amigos que nos escuchan fuera de Guatemala, es un tipo de pan tostado que comemos aquí en Guatemala. En ese momento, la RAE dio, por ejemplo, una beca para que una persona en la Academia Guatemalteca estuviera registrando estos guatemaltequismos, hiciera una investigación, la respaldara con un corpus lingüístico y ya con base en eso presentara estas palabras, porque no se trata simplemente de me voy a poner a hacer una lista de palabras que se me ocurre que son guatemaltecas y con ello las mando y ya las van a publicar. No, hay que hacer una investigación lingüística. Y entonces, eso se hizo con esa primera beca, supongamos, de la RAE. Lamentablemente, esa beca terminó y Guatemala dejó de presentar chapinismos para que fueran incluidos en el DRAE. Cosa que no pasó con otras academias, como la mexicana, la colombiana, por ejemplo, donde ellos ya consiguieron sus propias, después de la beca, sus propios ingresos y siguieron mandando sus propios mexicanismos, colombianismos, argentinismos, etc. Entonces, hoy, en el Diccionario de la Academia, encontramos palabras que están marcadas como americanismos, propios de Colombia, propios de México, y muchas veces queremos decir, ¡ay, pero no! Eso también se usa en Guatemala o en otro país. Pero lo que pasa es que no se ha reportado oficialmente para que aparezca en el Diccionario. Aquí algo importante. No se trata de que la Real Academia acepte o no palabras. No es que la RAE acepte esas palabras, más bien las registra. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto, de hecho, comenzó, la primera palabra que comenzó con este cambio fue, de hecho, la palabra escáner. A mediados de los 90, se recordarán, perdón, no fue escáner, fue fax. Se recordarán que en los años 90 apareció esta maquinita que se conectaba a la línea telefónica y podíamos transmitir imágenes a través de un aparato especial y de un papel fotosensible. Lamentablemente, la RAE en ese momento dijo, bueno, esta es una palabra nueva, es un neologismo, además se está creando nuevos verbos como faxear y entonces vale la pena que si vamos a hacer cambios en el diccionario, incluíamos estas palabras nuevas y se incluyó. Muchos criticaron la acción de la RAE al decir, ah, es que ahora la RAE incluye cualquier palabra, qué horror es eso de faxear, qué es eso, no tiene sentido, ya existe la palabra facímil, entonces debería ser alguna palabra relacionada con esta. Tuvo muchas críticas y para terminar de arruinar el tema, al final tuvieron razón las críticas, porque el fax fue un aparato de moda, rápidamente pasó de moda, las oficinas dejaron de tener faxes y hoy de hecho ya casi no hay oficina que lo tenga, porque vino a ser sustituido por el escáner, por el correo electrónico y entonces pues ya no se utiliza y de hecho la palabra entró en desuso rápidamente. A partir de esa palabra, muchos empezaron a criticar precisamente esta vocación de la RAE por incluir neologismos o por hacer cambios, perdón, por registrar cambios en el idioma. Sin embargo, vuelvo a recalcar, la RAE no puede hacer esos cambios, sino que más bien los registra. Otro ejemplo que también surgió durante estas primeras reuniones con la ASALI es la palabra solo. Muchos de nosotros cuando estábamos en la primaria y éramos niños, allá en los años de la década de 1980, peleamos con la palabra solo. Se recordarán, se tildaba cuando significaba solamente y no se tildaba cuando significaba soledad. En estas reuniones de la ASALI, por ejemplo, se concluyó que realmente esto era innecesario porque el mismo contexto de la oración nos va a dejar siempre claro cuándo estamos hablando de soledad y cuándo de solamente. Y por supuesto, nunca falta que haya persona que busca una oración donde hay una excepción, donde sí puede haber una confusión en el significado de la palabra, pero entonces la ASALI responde, bueno, en ese caso utilice solamente y listo. Si el contexto no le permite entender a cuál de los dos solos está haciendo referencia, utilice solamente o redacte de nuevo la oración y cámbielo para que se entienda. Y entonces hoy la palabra SOLO siempre se escribe sin tilde, no importa lo que signifique, si soledad o solamente. Otro tipo de reflexión, aunque esta es mucho más moderna, no es del 2010, es la palabra FUTBOL. Muchos de nosotros aprendimos a tildarla en la U porque era una palabra grave o llana, pero resulta que en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, así como el sur de México, nosotros no decimos FUTBOL como lo dicen los argentinos, por ejemplo. FUTBOL con acento en la U, ahí es una palabra llana o grave y en ese caso como no termina en N, S ni vocal, debe llevar tilde, completamente de acuerdo. Pero resulta que nosotros los centroamericanos decimos FUTBOL con acento en la O, FUTBOL. entonces se convierte en una palabra aguda y como no termina en N, S ni vocal, entonces no lleva tilde. Muchas veces en los libros de texto esto los docentes lo encontraban como un problema porque le enseñaban a los niños a tildarla con estas reglas, pero resultaba que la palabra en la vida real, en la vida cotidiana, no era grave sino aguda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos aprendemos la regla con los ojos cerrados o somos críticos ante esta regla? Vamos a ver hoy precisamente cómo muchas de esas reglas al analizarlas no se pueden aplicar. Lo mismo sucede por ejemplo con palabras que en estas reuniones con la ASALE actualmente ya tienen doble forma de escribir porque en algunos lugares de Latinoamérica se tilda y en otros no. Por ejemplo, cardíaco o cardíaco, policíaco o policíaco. Todos estos casos se pueden escribir con tilde o sin ella dependiendo de cómo lo pronuncia usted. Lo mismo con estadio y estadío. Son palabras que dependiendo del lugar se pronuncian de manera distinta y entonces su grafía, su forma de escribir va a depender de cómo lo pronuncia usted. Las dos están bien. Eso sí, en un mismo documento si usted va a escribir policíaco, escríbalo igual en todo el documento. No se trata que en unos párrafos sí y en otros no. Como les decía, la RAE está precisamente en esa transición de una tradición gramatical hacia una nueva tradición apegada más a la ciencia de la lingüística y por lo tanto su actual definición es que es una institución cultural dedicada a la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante. ¿Qué quiere decir esto? Ahora sí ya toma en cuenta a toda América Latina y lo que trata de hacer es presentarnos un idioma español regular, estandarizado en el cual todos podamos entendernos a pesar de la riqueza cultural, folclórica y lingüística que tengamos en cada uno de nuestros países. por otro lado también el DRAE el Diccionario de la Real Academia no ha sido el único diccionario que ha sido famoso no conozco la legislación de otros países pero al menos aquí en Guatemala si hay una ley no recuerdo exactamente ahorita en qué código pero donde se dice que ante una ante la duda de en un proceso legal del significado de una palabra este deberá ser definido según el Diccionario de la Real Academia Española eso le da un peso legal al diccionario pero también hay diccionarios muy famosos como el Diccionario de María Moliner que por ejemplo siempre ha incluido muchos más americanismos que los de la RAE bien entendiendo ahora cuáles son esos cambios que ha tenido la RAE y que muchas veces generan también mitos en cuanto a la ortografía de nuestro idioma voy ahora a abordar acerca algunos de esos mitos algunos tienen que ver de hecho con el idioma mismo y casualmente hoy en una de las clases que imparto me lo preguntaban me decían licenciado ¿cómo se dice? ¿español o castellano? por cierto aquí una anécdota hace algunos años yo estaba viendo un documento de una cadena internacional de alimentos McDonald's donde en las instrucciones de los juguetes que vienen con la cajita feliz de un lado estaba la instrucción en español y me di cuenta que del otro lado estaba la instrucción en castellano ese fue un gol que les metió un traductor ¿sí? un traductor les dijo miren yo les puedo hacer la traducción en español y también en castellano y les cobró el doble seguramente cuando era exactamente lo mismo de hecho la instrucción que leí era la misma solamente estaba escrita con palabras diferentes estaba redactada de una manera distinta a ver español y castellano es exactamente lo mismo y ninguno de los dos es más correcta que otra esto de hecho es una discusión más bien nacionalista que solamente tiene interés para España si usted es español o si usted está en España en este momento entonces tal vez valga la pena aclarar que en España hay muchos idiomas no solamente el castellano está el euskera está el vasco está el aragonés el leonés hay muchos idiomas ¿sí? entonces si usted es español y vive en España decir idioma español está invisibilizando a esos otros idiomas ¿ya? cuando allá en la península se dice español seguramente nunca faltará el leonés el aragonés que diga momento aquí en España hablamos otros idiomas no me invisibilice también el vasco el euskera son españoles porque nacieron en España bueno entonces para ellos tiene sentido hablar de castellano porque es el idioma que nace en castilla y que luego se les impone durante la reconquista a los otros pueblos que habitan el territorio español sin embargo para nosotros en América si yo me encuentro un colombiano y le pregunto ¿vos hablas español? no me va a preguntar ¿será que me está preguntando que hablo euskera? no fíjate que yo no hablo leonés no nadie en América va a tener esa duda ¿si? aquí si yo le pregunto a un nicaragüense ¿vos hablas español? me va a decir sí porque el castellano fue el único de los muchos idiomas españoles que vino durante la conquista entonces para nosotros los americanos decir español tiene sentido porque es el único al que hacemos referencia de toda la tradición de conquista ¿ya? entonces la verdad es que es lo mismo aquellos que pelean si es español o castellano pues deberían ser españoles buscando que se reconozca la importancia de los idiomas de aquella península que no sean el castellano pero para nosotros los americanos la verdad es que nos da igual y decir español o idioma español es completa y absolutamente válido otro mito relacionado precisamente con el idioma español es que el idioma o este idioma si es un idioma y que los idiomas indígenas son lenguas esta equivocación viene ya desde el siglo XVIII y más adelante por una diferencia básicamente lo que se decía en aquella época era que solamente eran idiomas aquellos que tuvieran una gramática impresa ¿si? y que entonces idiomas como el guaraní el cachiquel o cualquier otro el quechua como no tenían una gramática impresa entonces no eran idiomas sino lenguas ok esta es una forma aparte de decimonónica o sea muy antigua del siglo XIX bastante absurda de ver hoy con la lingüística sabemos que todos los idiomas tienen una gramática y que esta se aprende a través del proceso de inculturación que pasamos desde la niñez que no estemos tan conscientes de ella de esa gramática es otra cosa pero tampoco los que hablamos español estamos conscientes de esa gramática por eso cometemos errores y por eso debemos llevar clases de idioma español o de comunicación y lenguaje en el colegio o la escuela entonces tenerla escrita impresa o no realmente es intrascendente todos los idiomas tienen gramática y por ende todos los idiomas indígenas son idiomas en la misma categoría que el español otro mito que he visto es que los españoles no creen que existan los españolismos un españolismo sería una forma muy local de hablar el español ¿sí? por ejemplo yo hablo con guatemaltequismos tanto en mi acento como cuando por ejemplo hablo de voz o en no sé en algunos giros lingüísticos que hago está la forma de hablar de los argentinos y tienen argentinismos ¿sí? que serán formas o palabras que únicamente se entienden allá como bacán por ejemplo y así como güey el caso de los mexicanos ¿verdad? humano también un mexicanismo entonces si yo le llamo guatemaltequismo a la forma de hablar en Guatemala mexicanismo a la forma de hablar en México ¿por qué no hablar de españolismos a formas de hablar de España propiamente? ellos dicen que no o algunas personas dicen que no existe tal cosa porque allá se inventó el idioma bueno perfecto pero eso sucedió alrededor del año 900 del año 1000 desde esa época para acá la forma en que los españoles han aprendido el idioma es de sus padres por eso le llamamos idioma materno pues resulta que nosotros en América aprendemos igual usted y yo en América aprendimos el idioma de nuestras mamás ellas de sus respectivas mamás también y así nos podemos retroceder más o menos 400 generaciones y todos hemos aprendido el idioma de esa manera así que 401 402 generaciones más que tengo una familia que nunca salió de España con la mía en Guatemala la verdad es que es intrascendente porque el proceso ha sido exactamente el mismo no es más válido el mío tampoco el de ellos así que sí existen españolismos como cuál como guay muchas veces ellos dicen guay o por ejemplo hablar de curro o majo ¿verdad? hostia también todas esas formas que en América no utilizamos y que reconocemos como propias de el habla de un español otra otro mito que tenemos en cuanto al español es que el español que se habla en España es el correcto perdón porque ellos sí hacen la diferencia entre la S y la Z esto es incorrecto ¿sí? primero porque no hay una forma mejor que otra de hablar el español porque como les digo todos en las últimas 400 generaciones lo hemos aprendido de nuestros respectivos padres y además perdón no todos los españoles hacen esa diferencia entre la S y la C y la Z solamente la hacen los del centro de España alrededor de Madrid lo que pasa allá es que los reyes se educan precisamente en Madrid y entonces asumen que la forma en que habla el rey o el príncipe es la mejor porque obviamente ha tenido acceso a la mejor educación a no sé esta idea de que los nobles son mejores y entonces la forma en que ellos hablan seguramente va a ser la más correcta ellos hablan como madrileños así que pensamos muchas veces que la forma de Madrid es la mejor pero obviamente usted viaja por España y se dará cuenta que no todos los españoles hablan igual de hecho hay regiones como Extremadura donde hablan de una manera más parecida a como hablamos los americanos esto no es casualidad esto se debe a que durante la conquista y la colonia fueron las personas de Extremadura los extremeños quienes más viajaron hacia América otro mito muy interesante perdón es el uso de la B alta y la B pequeña o la B y la V o como también se le llama B labial y B labidental se supone que existe una diferencia fonética entre ambas letras ese es el mito no existe la diferencia ¿sí? yo recuerdo cuando era un niño de párvulos y esta es una anécdota que cuento siempre en mis clases cuando estaba en preprimaria o en primero primaria la maestra nos ponía a todos en coro a decir burro y hagan así los labios hínchenlos hacia adelante debe decir burro pero ahora digan vaca y ustedes van a sacar los dientes de adelante y por eso se llama la B dental vaca casi sonando como una F vaca pues no no es cierto ¿sí? cuando todos hablamos de una manera rápida en la vida cotidiana decimos burro y decimos vaca exactamente de la misma manera entonces ¿por qué tenemos dos formas de dos letras distintas? bueno esto se debe a que el español es heredero de dos tradiciones lingüísticas la latina y la griega ¿sí? entonces heredamos las dos letras de hecho allá por 1500 entre el año 900 y el año 1492 usted podía escribir vaca y burro cualquiera de las dos letras y estaba bien escrito bueno es que no había una idea de que estaba bien y que estaba mal simplemente se escribía de hecho en esa época que usted ya supiera escribir ya era una ganancia ¿sí? entonces nadie se ponía a pensar ah es que vaca va con V y burro con V cuando en la RAE se dieron cuenta de este problema decidieron aplicar una lógica aquellas palabras que tengan una etimología griega se escribirán con V alta o V porque del griego tenemos la letra beta que se parece a nuestra V y de ahí viene y entonces se hace una especie de reconocimiento de su etimología ahí y cuando la palabra tenga una etimología latina entonces se utilizará la V pequeña V o V la V dental para hacer referencia a ese origen etimológico o a esa etimología perdón por ejemplo y lo admito aquí en público yo siempre he tenido problemas de ortografía con la palabra bitácora no porque no sepa cómo se escribe sino porque como conozco esta esta origen siempre se me olvida si bitácora viene de bios en griego que se escribiría con B alta o si viene de vita en latín vida ya entonces siempre me confundo de cuál es el origen etimológico pero aclaro aquí que la forma correcta es con B alta o B normal ¿verdad? esto es entonces una forma subjetiva sí así fue y quién puso esta forma subjetiva bueno fue Antonio de Nebrija cuando publicó la primera gramática en 1492 pero él tuvo que haber tenido alguna lógica para aplicar esto sí la forma en que hablaban en Nebrija en su pueblo o la forma en que a él le pareció mejor si vamos a esa gramática realmente no hay una argumentación lingüística y es que claro no la podía tener no existía la lingüística en esa época estaba 400 años antes de que se inventara 300 entonces ¿qué hace él? bueno él simplemente da sugerencias cuando la RAE 200 o 300 años después decide cuál es la forma que va a tratar de imponerle a los hablantes del español porque en esa época recuerden tenía una tradición gramatical donde se imponía porque querían limpiar fijar y dar esplendor a la lengua deciden que van a basarse en la gramática de Nebrija única y exclusivamente porque es la más antigua porque fue la primera antes de Nebrija por ejemplo usted podía escribir vaso con V o con B alta pero resulta que también la podía escribir con S como la escribimos hoy pero también con doble S con C con Z e incluso con una C con Cerilla como la que mantiene todavía el portugués y todas estaban bien y es que no había una idea de bien y mal nadie había trazado esa línea de que estaba bien escrito y que estaba mal escrito ¿por qué? porque hasta entonces Antonio Nebrija publica en 1492 su gramática y no es que fuera un éxito de ventas ¿sí? él la publicó y se habrán vendido algunos volúmenes pero no era como que el común de los españoles fuera a comprar cual si fuera pan caliente la gramática y decir ahora sí voy a escribir bien no como le digo pasaron cerca de 300 años hasta que la RAE toma este libro entre muchas otras gramáticas que proponían formas de escribir diferentes y la escoge única y exclusivamente por el hecho de haber sido la más antigua la primera muy bien otros mitos con en cuanto a la ortografía tienen un origen curioso y tiene que ver con el uso de la máquina de escribir el cual actualmente con el surgimiento de las computadoras ha quedado en desuso ¿a qué me refiero? por ejemplo muchas veces cuando me llegan manuscritos o obras originales no a mano perdón use mal el término escritas en Word por ejemplo para evaluar su calidad literaria llegan con doble espacio a veces entre las palabras este es un error si usted escribe actualmente en computadora como lo hacemos el 99% de los mortales actualmente es innecesario que escriba dos veces el espacio en blanco ¿sí? ni siquiera después de punto siempre es un solo espacio ¿por qué usamos doble espacio entonces? porque los que aprendimos todavía mayores de 30 años me imagino a escribir a máquina con literalmente una máquina de escribir la barra espaciadora a veces estábamos escribiendo tan rápido que no llegábamos a presionarla realmente entonces muchas secretarias presionaban dos veces esa barra porque era preferible que se fueran dos espacios en blanco a dejar dos palabras juntas sin espacio o sea nadie miraba el error si ponía dos espacios en blanco pero todos miraban el error si dejaba dos palabras pegadas entonces por eso nos enseñaban y muchas secretarias nos enseñaron nos dieron las clases de mecanografía a darle dos veces con el pulgar a la barra espaciadora hoy eso ya no pasa ya la máquina de escribir no se traba porque es un teclado de computadora y entonces con un espacio está bien de hecho eso es lo que debemos hacer un espacio otro mito ocasionado por la máquina de escribir es que no se debe usar tilde en mayúsculas esto es incorrecto de hecho en aquella época se hacía porque el el tipo el sí el tipo de la de la tilde estaba bajo para que quedara encima de las letras minúsculas y cuando yo escribía una mayúscula la tilde quedaba en medio de la mayúscula y se veía mal entonces algunos preferían no usarla actualmente como escribimos en computadora el carácter es diferente y pues aparece entonces debemos usar tildes en las mayúsculas otro mito originado por la máquina de escribir es tildar la letra o cuando está entre números cuando usábamos una máquina de escribir por ejemplo poníamos 99 hablando de dinero por ejemplo 99. o o ese o minúscula o a veces mayúscula era los decimales y como solo teníamos no teníamos no existía el carácter cero ya el carácter cero era la misma o entonces para decimales minúscula para números normales la o mayúscula y entonces para diferenciar digamos si decían 99.00 o 100.00 le ponían una tilde a esa o para que el lector supiera que era una o una conjunción y no un tercer decimal pero actualmente los caracteres en una computadora son diferentes son diferentes el del cero el de una o minúscula y el de una o mayúscula y entonces ya no hay necesidad de tildarla un último error ocasionado por la máquina de escribir era subrayar los subtítulos en las máquinas de escribir usualmente solo teníamos un carácter una una fuente perdón una fuente tipográfica yo sé que había ya las más modernas las máquinas electrónicas o eléctricas tenían a veces dos tipos o uno podía comprar sobre todo aquellas que eran como una pelotita la que tenía los tipos uno podía comprar varias pelotitas que no eran tan caras y así poder jugar entre varios varias tipografías pero la mayoría teníamos de las que no eran así y entonces para diferenciar entre un título y un subtítulo se subrayaba incluso ya era un lujo tener de aquellas cintas que tenían dos colores y entonces uno podía subrayar con rojo o escribir incluso en rojo bueno el subrayado actualmente se considera amateur y no se recomienda usarlo si si usted está haciendo un documento en Word yo le sugiero que no subraya porque hoy si podemos elegir entre diversos entre diversas fuentes sin necesidad de gastar un solo centavo voy a hablar más adelante de las fuentes pero podemos elegir también tamaños bold itálica y bueno otras variantes que hacen innecesario subrayar un título o un subtítulo así que yo les pido que por favor ya no subrayen porque si es una cuestión muy amateur otro origen de los mitos es el notariado o los notarios aunque no son tantos los mitos que nos ha generado esta profesión pero uno de ellos es tildar la palabra fe ya no se tilda bueno antes decían que si se tildaba pero precisamente en las reuniones de la ASAL del 2010 llegó a la conclusión que los monosílabos no se deben tildar les recuerdo que la tilde lo que hace es evidenciar cuál de todas las sílabas en una palabra lleva el acento ok eso funciona cuando la palabra tiene dos tres cuatro sílabas yo no sé si debo decir por ejemplo computadora o computadora por ejemplo me puedo confundir pero si la palabra tiene una sola sílaba adivinen ustedes dónde está el acento pues en la única que tiene entonces no tiene sentido tildar los monosílabos ojo esto no aplica para tildes diacríticas que se refiere a palabras que se escriben igual pero tienen distinto significado por ejemplo si con tilde significa afirmación y si sin tilde significa condición o te sin tilde es un pronombre y te con tilde es la bebida y la planta sin embargo fe no es una tilde diacrítica no hay dos significados para fe algunas personas han tratado de responderme esta esta argumentación diciéndome que sí que existen dos dos significados el fe de la religión y el hecho de dar fe notarial sí pero no las dos se refieren a la misma fe así que no hay una diferencia sustancial como para aplicar una tilde diacrítica o al menos no está reconocida ni registrada en la RAE esa diferencia otro mito que nos ha generado el notariado es crear o diferenciar el punto y seguido y el punto y aparte el punto y seguido a veces lo escribían como un solo punto pero lo diferenciaban del punto y aparte porque este último ponían punto y luego un guión o una raya actualmente no se debe hacer esto el punto y seguido y el punto y aparte son exactamente iguales ¿por qué se hacía esto? cuando un notario está levantando un documento y por ejemplo en una en un párrafo termina al inicio digamos una oración en un párrafo termina muy pegado hacia la izquierda hacia el margen izquierdo hay mucho espacio en blanco en el resto de la línea ¿sí? espacio donde alguien podría venir y tratar de alterar ese documento y poner ahí heredo todo a Juanito Pérez ¿sí? y eso ya cambió el documento y todo el sentido de lo que decía ahí si fuera un testamento por ejemplo entonces lo que hacían los notarios era escribir punto y luego una serie de guiones para llenar ese espacio en blanco y que nadie fuera a meterles un gol que nadie fuera a escribir ahí algo que se agregara al texto entonces algunas personas dijeron ah ese es el símbolo de punto y aparte punto y guión o punto y raya pero no es cierto eso lo hace un notario para evitar que alteren su documento si usted no es un notario en el ejercicio de su profesión no hay necesidad de hacer de hecho es un error hacerlo y ahora quiero abordar el otro origen de los mitos que está más relacionado con la redacción el primer mito es que un documento se ve mejor cuando está justificado justificado quiere decir que las letras del párrafo están pegadas al margen derecho y al margen izquierdo o como se dice en edición a bandera izquierda y a bandera derecha esto es un mito un documento profesional nunca debe estar justificado yo los invito a que vayan a ver los libros que tengan en su biblioteca y si son de editoriales de prestigio encontrarán que no está justificado y ustedes nunca se habían dado cuenta puede pasar que las letras estén tan juntas tan apretadas eso en diseño se llama tracking que parezca o de la sensación de que en el margen derecho están casi alineadas pero si lo ven muy de cerca no lo están entonces este es otro mito por cierto este mito va unido a no usar la división silábica al final de la línea a que me refiero cuando escribimos se habrán dado cuenta que cuando la palabra no cabe en la línea word la baja a la siguiente línea esto no debería suceder en un documento profesional en un documento profesional la palabra debe terminar poner un guión y continuar abajo por ejemplo micrófono yo estoy terminando mi línea y dice micro pongo un guión y abajo fono aunque esto no lo debo hacer yo esto usualmente lo hace el programa el software de diseño automáticamente pero esa es la forma profesional de un documento si no lo hace así su archivo de word o su programa de word hay formas de cambiarlo para que empiece a hacerlo los invito otra vez a ver un documento profesional en su biblioteca y notarán que también se utiliza esa forma otro mito de la redacción es que podríamos utilizar más de tres tipografías en un mismo documento por favor no lo hagan se ve poco profesional el máximo de tipografías que deberían usar ustedes en un documento es de dos un tipo para el cuerpo y otro tipo para los títulos y subtítulos a veces en algún apartado que sea completamente diferente como un apéndice pues se vale utilizar un tercer tipo de tipografía cuando hablo de tipografías hablo de courier times new roman arial etc entonces yo los invito a que en sus documentos profesionales se limiten a dos un máximo de tres tipografías ya esos tres tipos póngale usted negrilla póngale diferentes tamaños itálicas etc mejor si no colores pero bueno en último caso es aceptable más que tener aquel chirmol aquella mezcolanza de tipografías ¿verdad? especialmente se utiliza tipografías así con globitos o hello kitty y no sé no usemos tipografías más estandarizadas además perdón está el uso de la mayúscula en el español el español y el idioma inglés utilizan las mayúsculas de manera distinta en el español se utiliza la mayúscula para dos casos concretos inicio de oración y nombres propios si lo que usted está escribiendo no es un nombre propio y no es el inicio de una oración entonces no use mayúscula es más yo le diría que ante la duda use minúscula porque es menos probable que se equivoque el 99% de los casos en español lleva minúscula así que cometerá menos errores cuando use esto que se usa la mayúscula otro error relacionado con la mayúscula es utilizar la mayúscula corrida quiere decir escribir todo en mayúscula no no debemos hacer eso en español ni siquiera para los títulos si si usted ve un título con mayúsculas fíjese realmente no es mayúscula es versalita una versalita es una letra que parece mayúscula pero es del tamaño de una minúscula si de tal manera que dentro de la versalita hay mayúsculas y minúsculas al mismo tiempo aunque todas tengan un tipo o parezcan mayúsculas si tampoco es cierto que al escribir que esto se debe a que cuando yo escribo estoy gritando eso no es cierto si esa es una regla que alguien se inventó en internet de hecho le llaman netiqueta net y etiqueta pero no es una regla que se pueda aplicar formalmente al español si usted está en un chat de whatsapp de hangouts o de cualquier otra aplicación pues puede ser que la utilice pero generalmente en español la mayúscula no tiene ningún sentido de gritar ni nada por el estilo muchas veces me preguntan también si después de los dos puntos se utiliza mayúscula o minúscula la respuesta es depende depende de qué es lo que escribe usted después de esos dos puntos va a escribir una palabra suelta va a escribir una frase use minúscula si después de los dos puntos va a escribir un nombre propio o una oración nueva entonces utilice mayúscula le recuerdo la mayúscula solo la usamos en español para nombres propios o inicio de oración tenemos otro mito que es tal vez el mito más importante y más difundido en toda latinoamérica incluso en España también y es que la coma sirve para hacer pausas hacer silencios y tomar aire esto no es cierto si la coma es un organizador sintáctico porque nos han dicho esto yo tengo una teoría una hipótesis no bien porque no está comprobado mi hipótesis es que muchas personas que estudiaron locución terminaron dando clases de idioma español porque porque seguramente hay más locutores graduados o al menos estudiantes que radios y programas radiales en latinoamérica entonces muchas personas no encontraron trabajo como locutor y terminaron dando clases de idioma español y entonces aplicaron lo que aprendieron como locutores a la clase de idioma español si yo como locutor encuentro una coma está perfecto que aproveche para respirar está perfecto que haga una pausa para hacer una nueva entonación después de esa coma es usted es usted un buen locutor pero si usted no es un locutor o incluso si lo es pero no está frente a un micrófono no tiene sentido si hace cerca de un año me llegó un documento una tesis para hacerle corrección de estilo y vi que tenía comas sin ningún sentido y entonces le pregunté al estudiante mire con qué lógica puso usted las comas y me dijo sabe que cuando yo le entregué la tesis a mi asesor me dijo que no podía leerla porque se estaba ahogando cuando leía la tesis y esto lo digo con toda la ironía del mundo se quedaba sin oxígeno porque yo no le puse ninguna coma y entonces me dijo que pusiera al menos 20 comas por página y entonces vine yo y las puse ahí donde cayeron para que no se me fuera a morir el esto ya lo estoy agregando yo verdad pero para que no se nos fuera a morir el revisor ok no es cierto yo le apuesto que si usted no encuentra una coma en un documento de todos modos va a respirar porque creo que nadie va a dar la vida por no leer un documento peor aún si usted está en su casa solo leyendo mentalmente si usted está leyéndole mentalmente ¿por qué necesita hacer pausas y respirar? no es cierto entonces ¿para qué me sirve la coma? bueno la coma de hecho es un marcador un ordenador sintáctico recordemos que la sintaxis es una de las disciplinas de la lingüística que estudia la estructura del lenguaje o sea cómo está compuesta la oración y es ahí donde entra aquello que nos enseñaron en la primaria el objeto el objeto directo indirecto también le llaman complemento también le llaman acusativo y dativo el núcleo del sujeto el núcleo del predicado el circunstancial la posición etcétera recuerda usted que la posición va entre comas bueno no era porque fuera entre comas la coma estaba marcando que ahí había una posición de tal manera que vamos a usar cuando la coma por ejemplo cuando tengo un vocativo no es lo mismo Pedro salta alto que Pedro coma salta alto si yo le digo Pedro salta alto es una oración informativa yo le estoy informando a usted que Pedro hace la acción de saltar alto pero si yo escribo Pedro coma salta alto ese Pedro se convirtió se convirtió en un vocativo yo le estoy diciendo Pedro haceme el favor salta alto ya es diferente es una solicitud a Pedro y yo utilizo ese Pedro para que Pedro me ponga atención ya es lo mismo que pasa con señores pasajeros pasen a la puerta de abordaje ese señores pasajeros es pónganme atención ya se les va a ir al avión si entonces ese es un vocativo que siempre debe estar separado por comas también cuando tengo enumeraciones simples y enumeraciones compuestas los elementos que en número deben ir separados por coma por ejemplo en el estudio yo tengo un micrófono un par de audífonos una mesa son cosas que estoy enumerando cada uno de esos elementos debe ir separado por una coma no porque haga pausa sino para aclarar donde empieza y donde termina cada uno de esos elementos también utilizo coma cuando introduzco elementos extraoracionales como por ejemplo explicaciones o comentarios por ejemplo la célula no tenía núcleo afirmaban los científicos de la época de simonónica por ejemplo en ese caso estoy comentando o podría ser de hecho también la voz de un narrador que a veces puede ser separada por una raya es cierto pero también por comas o por ejemplo también cuando tengo oraciones compuestas por ejemplo una oración compuesta condicional si vienes temprano te pagaré el doble tengo dos oraciones venir temprano si vienes temprano y la condicionada te pagaré extra en ese caso las dos partes de la oración compuesta deben estar separadas por una coma y entonces la coma ahí me marca cuáles son los dos elementos de esa oración compuesta lo mismo si la oración no fuera condicionante sino causal adversativa etc de esta manera la coma tiene un sentido no es simplemente donde yo me cansé o donde mi lector va a tomar aire para nada otro mito relacionado con la redacción es el uso de las comillas ha caído en desuso bueno más bien no está en desuso la gente lo usa poco las comillas españolas estas comillas españolas son aquellas que parecen como triangulitos horizontales esas son las que debemos usar en un documento profesional y no las inglesas que son las que hacemos con los dedos cuando los movemos hacia arriba hacia abajo o que son como dos apóstrofes esas son las inglesas tampoco nos funcionan las comillas simples que es más parecido a un apóstrofe la comida española es la que debemos utilizar en un documento cuando estamos escribiendo español no las otras podemos aplicar una jerarquía si cuando dentro de una cita por ejemplo que ponemos comillas españolas queremos poner una palabra con doble sentido o cuando se hace una cita dentro de otra cita cosa que es poco recomendable en cuanto a calidad académica pero supongamos que si se hiciera debería hacerse así la cita primaria con comillas españolas y la secundaria con comillas inglesas esto por supuesto va a depender de muchas cosas como y la principal es la normativa que estemos aplicando en un documento científico podría ser las normas APA que es la más usual sin embargo no es la única que existe existen también las normas Chicago las normas ISO 9000 y otras tantas que no me vienen en este momento a la mente pero que son diferentes además recordemos que las normas APA existen diferentes ediciones aprovecho aquí para comentarles que nuestro patrocinador Editorial Kazam A también presta el curso de uso de normas APA y también el servicio de corrección científica para tesis y documentos aplicando las diferentes normas APA y bueno cada universidad también a veces hace su propia versión de normas de normas APA y recordemos que hay versión en inglés y en español así que no solamente es decir voy a publicar según normas APA sino que tengo que ser específico según normas APA séptima edición en inglés por ejemplo o según normas APA cuarta edición en español muy bien espero que este noveno episodio haya sido de su interés en lo personal es uno de los que más me ha gustado me despido agradeciendo su escucha y les recuerdo que los viernes son viernes de charla porque el episodio ya se encuentra disponible en Spotify Apple Podcast y Google Podcast así como otras plataformas mi nombre es Javier Martínez me encuentran en la mayoría de redes como guión bajo pacán y nuestro patrocinador es la editorial Kazam A la cual la encuentran en Instagram Facebook y Twitter como arroba Kazam A con H al final nos quieren apoyar compartan por favor el podcast compartan o platiquen con nosotros en las redes sociales y por qué no compren libros de nuestro patrocinador la editorial Kazam A platicamos el próximo viernes de charlas charlas literarias es producido y grabado en la editorial Kazam A encuentra este episodio en Spotify Apple Podcast Google Podcast y otras plataformas similares contáctanos en Facebook y Twitter como charlas literarias chau 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 chau